Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Periós fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será? ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Jill? ¿Por aquí? Brad. ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklain, pero a lo grande. No tengo munició. No tengo munició. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Los de ahí abajo! ¡Subirá la azotea del parking! Azotea del parking, entendido. ¿Señor, se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Eh! Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. Puedo llevarlo. El único sitio seguro es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Sube! ¡Ah! ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Ey! ¡Caraculo! ¡No, no, no! Creo que estamos a salvo. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisión. ¿Vale? ¿Vale? Jill, soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Recibido. No tardaré. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Más supervivientes. Más supervivientes. Más supervivientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Aperta! ¡No quiero ni pensarlo! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué asco! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Bien, ahora solo queda la corriente principal. Carlos, aquí allí. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. No soy tu compañera. ¡Suscríbete! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persiguen! ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restabilezca el control de tráfico. ¡Suscríbete! 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 ¡De vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, bestia inmunda! ¿Quieres a Starrs? ¡Yo te daré Starrs! ¡Suscríbete! 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 ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! Necesito otras ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! Voy a tomar esta ropa ¡Qué rollo ha sido eso! 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 ¡Y rápido! ¡No! ¡Qué rollo ha sido eso! 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 ¡Nos he casado! ¡Yinni! ¡Híjate! ¡Híjate! ¡No te muevas! Si vas a la estación, ve por el que hay cerca de la tienda. ¡Híjate! 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 ¡No! 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 Jill, ¿estás ahí? ¡No! 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 ¡Jill! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. ¡Ven a por mí! ¿Es de Starrs? Podría ser... ¿A dónde ha ido el poli? ¿Qué hay de ti? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Starrs. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Starrs. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno es saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Ey! ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi. Vamos allá. Bueno, bien, ve. ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. Carlos, la oficina de Starrs... Carlos, la oficina de Starrs... ¿Qué pasa? Sí, buenas noches. 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 No tengo tiempo para esto. Bienvenido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nazaniel Bard. Soy el mejor... Bard... Tyrell... Bard está muerto. Le han disparado. ¿Está aquí? ¡Gracias! 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 ¡La tengo! ¡Gracias! ¡Gracias! Te vas a poner bien, Jill. ¡Gracias! Mejor que me equipe. Milo, ahora viene lo bueno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, espera. 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 ¿Qué hacemos con esto? 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 ¿Qué? 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 Abriendo compartimento Justo lo que buscaba Lo has notado, ¿eh? ¿Quieres más? Dos fuentes sin activar Una fuente sin activar ¡Vamos! Te devolveré a donde perteneces Todas las fuentes han sido activadas ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo próximamente! ¡Vení yo la libertad! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? Es él. No. 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 Sí, se acabó. Nos vemos, Raku. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.